... Temporada de fichajes en el Panorama Político Español. Y así seguiremos en las próximas semanas hasta que lleguen las elecciones. De inmediato entramos en quizás los más jugosos, que han sido los de Vox y los de Ciudadanos. Pero vamos a empezar hablando del Partido Popular, que nos presenta algunas interesantes novedades en el País Vasco, muy especialmente en Guipúzcoa. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha situado como candidato al Congreso por Guipúzcoa a Íñigo Arcauz, exconcejal en el Ayuntamiento de San Sebastián y exjuntero por Guipúzcoa, y uno de sus aliados en la batalla interna en la que derrotó a Soraya Sáenz de Santa María. Arcauz celebró la designación de Casado como una oportunidad para la renovación, con apelaciones al PP representado por Jaime Mayor Oreja y María San Gil. La apuesta por Arcauz se interpreta internamente como un toque de atención al actual presidente del PP, Borja Semper, con el que mantiene una relación cuanto menos distante. De número dos, en la candidatura del PP por Guipúzcoa irá Pilar Elías, la viuda de Ramón Baglieto, el concejal de la UCD, que en mayo de 1980 fue asesinado por ETA. Debemos decirles que el próximo lunes, tanto Íñigo Arcauz como Pilar Elías nos acompañarán aquí, en los intocables de Distrito Televisión. Y cerrando esa candidatura irá seguramente María San Gil, una de las figuras más emblemáticas del PP vasco, que ha estado alejada de la formación en los últimos tiempos. Su vuelta se supone, bueno, todo un mensaje de renovación dentro del Partido Popular. Casado también ha dado el visto bueno para que la secretaria general de Nuevas Generaciones del País Vasco, Beatriz Álvarez Fanjul, sea la candidata al Congreso del PP por Vizcaya. Y Javier Maroto encabezará la candidatura en Álava. Maroto, que es ahora mano derecha de Pablo Casado, peso pesado en la ejecutiva del Partido Popular, y que en su día representó a ese Pepe Pop tan denostado, suponemos que tendrá que tragarse este sapo de la nueva estructura del PP en el País Vasco si quiere realmente apostar por una renovación en el seno del Partido Popular. José, ¿qué te parece? ¿Parece significativo el mensaje que nos lanza Pablo Casado con este cartel para el País Vasco? ¿No te parece? Parece que se está hablando de renovación, pero claro, el caso de María San Gil fue una, digamos, defenestrada forzosa en su momento. Por eso, el caso de María San Gil, adorada por los votantes del Partido Popular y por gran parte de españoles. Muy cercana a Santiago Abascal, además. Es muy significativo que vuelva a apostar por el Partido Popular en Vizcaya. Muy cercana, además, a Santiago Abascal. Muy querida y que abandona el Partido Popular justamente porque ese Pepe Pop que representaron algunos, como Borja Semper y como el propio Javier Maroto, vinieron a cambiar las estructuras de lo que era el PP tradicional en el País Vasco. Ahí se abren puertas a una situación completamente nueva del Partido Popular. En el País Vasco, en Cataluña, las cosas son más complicadas, como ya sabes, porque hay un retroceso en la expectativa de voto del PP. Tanto es así que se está hablando incluso de la dificultad de poder llegar a mantener en el Ayuntamiento de Barcelona la representación. Y bueno, toda la batalla electoral va a ir encaminada precisamente a que se puedan salvar esos cargos electos y que se pueda mantener también la representación en la mayor parte de las capitales importantes. Pero en el País Vasco parece que eso puede estar un poco más resuelto. Parece que la primavera trae como si fuera esto de los grandes almacenes. Ya es primavera, no vamos a hacer campaña publicitaria, pero parece que con los fichajes se resuelve la falta de ideas también. Bien, yo, esto no me hace tampoco mucha gracia, o sea, el tema de que los fichajes puedan resolver la carencia en el debate de las ideas o de proyecto de España y de renovación que hace falta, más seguramente en las ideas para mantener el Estado y mantener una administración fuerte y estas cosas que hemos estado hablando. Oye, pues esa ausencia, por ejemplo, de España en Cataluña es lo que ha traído la situación actual. Si esto hubiese sido de otra forma... Bueno, pero no te precipites, ahora hablaremos de otros fichajes si quieres. Es más de relumbrón. En concreto este tema que te planteó el PP en el País Vasco me parece de capítulo aparte porque creo que es más significativo políticamente que otros fichajes de otro tipo. Bueno, y parece Javier... Porque creo que es una demostración de principios con respecto a la política que se había visto alterada en el Partido Popular. Se había visto alterada, parece que vuelve a la casilla de partida el Partido Popular. En algunas cosas parece que vuelve a la casilla de la que no debería haberse ido nunca. El elemento por el cual entró el Partido Popular en una crisis. Es decir, que... Volvemos a la casilla de salida. Yo no sé qué interpretación hace Guillermo. Sí, bueno, yo comparto muy mucho lo que ha referido el compañero. En los fichajes habría que preguntarse para qué. Estos puede que tengan una significación mayor, un contenido, un toque de atención, de volver a unas determinadas esencias. Es verdad que en el País Vasco la deriva del Partido Popular es clara, desde posiciones férreamente constitucionalistas y muy inequívocamente beligerantes con el nacionalismo y de verdadera heroicidad moral muchas veces junto a concejales y a miembros del Partido Socialista de Euskadi y también que también tuvo una evolución desde la época de Nicolás Hernando Terreros en adelante muy clara. Verdaderos heroes morales me refiero contra el terrorismo y contra el totalitarismo de Tarra. Entonces puede ser una vuelta a eso. Yo tengo la mejor opinión desde ese punto de vista, desde mis discrepancias ideológicas, pero desde luego la mejor opinión de personas como Pilar de Díaz o María San Gil. Pero de todas maneras yo siempre lo pondría también entre paréntesis o entrecomillado esta vuelta a las esencias porque habría que ver qué significa eso y habría que ver si ese PP no pop, ese PP rock, no hizo cosas que también chirriaron, porque también esa música más dura supuestamente de José María Aznar pues fue la misma que Arzayus y Puyol le sacaron en 14 días lo que no le habían sacado en 12 años a Felipe González según el recientemente fenecido y racista de primera categoría Xavier Arzayus. Con lo cual habría que ponerlo entre paréntesis. Recientemente Pablo Casado ha dicho que no descarta pactar con el Partido Nacionalista Vasco, otra vez. A mí eso me da miedo. Es decir, no sé si ese es el PP puro, si ese es el PP de verdad, frente al PP de los maricomplejines, como les ha gustado decir, pero bueno, tengo la mejor opinión desde el punto de vista constitucionalista y de defensa de la dignidad de la unidad de España y de las víctimas del terrorismo de estas personas, pero habría que explotar al final los hechos que son los que marcan la tendencia más allá de los fichajes de qué se hace. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí hasta ahora. Yo creo que es una vuelta a lo anterior, pero también nos dice que es la apuesta que Pablo Casado hizo desde que llegó al Partido Popular, es decir, el cambio. Yo voy a hacer el cambio, voy a eliminar todas las antiguas estructuras, las antiguas cabezas de lista y voy a traer los míos. Ahora, también está por ver si realmente lo que no funcionó en las épocas buenas del Partido Popular en Euskadi va a funcionar ahora. Ese es el problema. Si no funcionó, va a funcionar ahora. Los cambios están aquí y a veces los cambios no tienen que ser estéticos. Tienen que ser de profundidad y de ideas, como decía José Luis ahora hace un momentito. Y aquí lo que estamos viendo es mucha estética. Bueno, nosotros no sabemos comentar de candidatos de otros partidos políticos, pero bueno, lo que sí que nos preocupa es que el Partido Popular ya ha anunciado, a través de su presidente Pablo Casado, que va a pactar con el Partido Nacionalista Vasco, que no ve mal pactar, le ha hecho una serie de guiños y la verdad es que nos preocupa un poco ese derivar del Partido Popular, que los cambios estéticos estén bien o no, pero siempre está mejor cambiar y poner nuevas caras. Y bueno, pues hay personas en esas listas, en esas posiciones, que representan la lucha contra el terrorismo vasco y bueno, pues tienen una buena trayectoria que les avala y además tienen el elemento de heroicidad que ha señalado Guillermo. Entonces, pues oye, sí, son personas muy respetables. Pero el problema es, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a pactar con el PNV? ¿A cambio de qué le va a dar al PNV? ¿Va a hacer como en la anterior legislatura, que es un cálculo del cupo vasco, que era, bueno, pues toma esto y esto y así te quedas calladito, que luego al final no sirvió para nada, o sea, nos da miedo un poco el devenir ese de echarse a las manos del nacionalismo vasco? Al hilo de eso, yo comparto totalmente tu reflexión, pero lo extrapolaría y lo haría extensivo a todos los fichajes, porque Ciudadanos también ha hecho fichajes que, bueno, porque nos pueden parecer una cosa u otra, a mí me parece muy bien que se ficha personas de la sociedad civil, si es para algo, como todo, si es para crear estruendo y que se quede en el momento del que sea puro marketing hueco vacío, como la designación de ministros estrellas que hizo Pedro Sánchez, ¿Para qué? ¿Para hacer una campaña electoral de nueve meses? A mí, por ejemplo, en los fichajes de Ciudadanos, me preocupa mucho más el pacto completamente contra Natura que habéis hecho en Navarra con Unión del Pueblo Navarro, blindando el foralismo y el convenio Navarro, que a mí me parece lo mismo que has dicho del cuponazo, exactamente lo mismo, estoy de acuerdo, el convenio Navarro es lo mismo, tritura la igualdad de todos los españoles. Y eso de Ciudadanos, no, de verdad, de Ciudadanos no me lo esperaba para nada. Y la última vez que debatimos aquí en Distrito TV, te lo dije, el único partido que no ha entrado en esos enjuagues que yo critico y que criticamos desde la plataforma ahora muy fuertemente, sois vosotros. Bueno, ahora me tengo que contar y decir, porque ya habéis entrado, y ese pacto además no tiene ningún sentido, de verdad, porque es verdad que Ciudadanos presentados solo en Navarra no iba a sacar nada. Pero bueno, da igual, porque para combatir el nacionalismo no se puede combatir con nacionalismos light, y el foralismo, sinceramente, es una cosa muy antiigualitaria, que yo entiendo que... ¿Qué prefieres? ¿El foralismo o que Navarra pase a ser la cuarta provincia del País Vasco? Te contesto. Sí, exacto. Es lo que dice... No, no, mira, la pregunta es esa. Te contesto la pregunta. La radical igualdad de todos los ciudadanos españoles. No voy a elegir entre lo malo y lo peor. Defiendo la derogación de esa disposición para que no se pueda anexionar nunca Navarra. La eliminación de los derechos históricos... Esa fue la promesa que le hizo Pedro Sánchez al partido nacionalista vasco porque la pudiera en la investidura. Por eso nosotros estamos construyendo una izquierda contra esa aberración de los derechos históricos, que es una cosa que se pone encima de la mesa. Porque mira, te puedo hacer otra pregunta. Es decir, hemos combatido al nacionalismo y hemos hecho que retroceda el nacionalismo con cuponazos, con derechos históricos, con concierto económico, con convenio Navarro, con foralismo, dándoles y dejándoles terreno y diciendo que si no cedemos esto se van al monte. Pues cediendo todo eso están en el monte. Yo propongo defender la igualdad de todos los españoles. El problema de los nacionalistas no está en que estén en el monte. Es que ya venían estando en el monte. Y en el terreno. Es decir, el problema de los nacionalistas no es de 40 años atrás, es de hace 100 años atrás. Por supuesto, pero si abonamos el monte... Vamos a ver, ¿dónde estaban las mejores políticas? Un momentito. ¿Dónde estaban las mejores políticas en el régimen anterior, en la época de Franco? ¿Dónde estaban las mejores políticas? ¿En Cataluña y en el País Vasco? Ah, por supuesto, claro. Pero que no es una cosa de hace dos días. Mejor para quién, para las oligarquías, ¿te refieres? No, no, yo no estoy hablando de... Vasco, Navarra y Cataluña. Yo estoy hablando de para tenerlos callados y para que no fueran un quiste, como pasó con González, con Andal y con los demás. Yo creo que España es un país, en contra de la versión tergiversada que se nos ha vendido, es un país muy heterogéneo, muy diverso, es un país comparado, en política comparada, muy homogéneo culturalmente, muy homogéneo geográficamente, muy homogéneo geográficamente, heterogéneo, heterogéneo... Bueno, pues vete a Perú, vete a los Andes, vete a tantos sitios, es decir, obviamente... No, me quedo aquí en España. Yo veo lo que es un vasco y veo lo que es un extremeño, y veo lo que es un catalán y veo lo que es un andaluz. Y yo veo dentro de Cataluña... Y veo lo que es un mallorquín y lo que es un madrileño. Fran, yo veo en Cataluña lo que es un barcelonés, lo que es una persona de la ciudad, del campo, es decir, comparten identidad... No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver un catalán de Barcelona con un catalán de la zona agraria catalana, de la más agraria. Por eso sostengo que la identidad en torno de una sola comunidad autónoma es una tontería, la identidad de Serrano, de la calle Serrano, y de ganar X euros, miles de euros, no es la misma que la de Vallecas. Yo lo que digo es que los derechos tienen que ser iguales. Bueno, no vamos a encastillarnos en este debate. Vamos a dejar a Silvia que por alusiones conteste y vamos a seguir con el tema que nos ocupa de los fichajes, por favor. Vamos a ver, el sistema don es diabólico. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pactar con Unión del Pueblo de Navarro, que es un aliado natural, intentar ceder en el tema... Sí, es un aliado natural porque es un partido que no quiere el independentismo, que no quiere el nacionalismo. Pero es un partido conservador. No, es constitucionalista. Es constitucionalista. A nosotros nos interesa. ¿Están fuera de la Constitución o están dentro? La Unión del Pueblo de Navarro está dentro de la Constitución. ¿Qué hemos hecho? Ceder por razones de interés público, ceder no por calculadora electoral, sino por razones de interés público, y unirnos a Unión del Pueblo de Navarro para que esos votos no vayan a los independentistas. La verdad es que lo hemos hecho por interés general. Hay una cosa que se llama interés general. Y el interés general es eso. Pregunta en tu partido a muchos afiliados y a muchos cargos públicos de España y también de Madrid y te van a contestar sobre si está Unión del Pueblo de Navarro en el mismo espacio político de Ciudadanos y te dirán claramente que no, que somos constitucionalistas todos. Hombre, claro, solo faltaba. Hombre, por supuesto, somos constitucionalistas. Claro, sí, yo también lo comparto. Que el proyecto de derecha conservadora y foralista es el de Ciudadanos. No, vamos a ver. Francamente no. ¿Te has visto el programa de Unión del Pueblo de Navarro? Sí, claro. ¿Qué lleva el programa? A ver, cuéntame qué diferencias hay. Porque, por ejemplo, el tema de bajada de impuestos coincide en la Unión del Pueblo de Navarro. Un partido claramente antilaicista, supuestamente vosotros sois laicistas, es un partido que defiende a la evolución del Estado confesional al Estado laico, un partido claramente conservador. ¿El conservador en qué? Pues en todo el ámbito moral, no se descubren algo, lo saben todos lo que es un pueblo de Navarro. Y te he dicho, defensor de los derechos históricos, del foralismo y del convenio de Navarro. Eso lo hemos pactado. Y lo habéis dictado. Es un error. No, no, lo hemos pactado. Lo creo. Y hemos dicho que las reglas del juego tienen que quedar claras y transparentes. Que no soy yo el defensor de Ciudadanos, es legítimo, pero también es legítimo que yo haga una crítica. Y ya está. Vale, ¿no? Pero yo creo que antes hablaba de Estado y de responsabilidad de Estado. Y yo creo que aquí, en este pacto, sí que hay muchísima responsabilidad de Estado. Ojo, y es la primera vez que digo esto en favor de Ciudadanos. No, pero hay una cuestión también. No, no, yo respeto las opiniones. Yo sé que estoy en minoría. Guillermo, que no se nos debe tampoco olvidar, y es la situación de emergencia que ahora mismo existe a nivel electoral. Estamos confundiendo también la situación actual de amenaza a la integridad de España es mucho más grave que cuando existía la ETA, por ejemplo. O sea, ahora mismo la realidad de secesionismo y de desintegración y de atentado al Estado es permanente y constante desde diversos puntos. España tiene también enemigos fuera que se aprovechan de esta debilidad y yo creo que tanto en Cataluña como en el País Vasco es sospechoso el silencio que ahora mismo está teniendo el PNV con todas estas cosas y la suavidad que curcullo está trabajando todo esto. Pero en Cataluña estamos viendo cómo se ha aprovechado esa debilidad y esa ausencia del Estado para sacar, para ir más allá, o sea, para golpear más todavía. Pero tomarse en serio y esto no es un sistema grave. No es un sistema grave que todo. Una cosa que he dicho que no tenemos nada que ver con Unión del Pueblo Navarro, por ejemplo. Queremos la igualdad como base en una sociedad justa. Y eso lo dice Unión del Pueblo Navarro en su programa. Un sistema educativo propio, un sistema sanitario de calidad, la familia por núcleo, el alquiler protegido, la competitividad del sector agroalimentario, la convivencia pacífica, la reforma de la administración local, cultura accesible para todos, turismo para el crecimiento. ¿Dices en serio que el convenio Navarro es la garantía de la igualdad de todos los españoles? Porque tus votantes están espantados. La igualdad como base en una sociedad justa. No vamos a ver. ¿El foralismo es la base de la igualdad? Pero que es que este partido es constitucionalista, no es independentista, Guillermo. Hay unas diferencias palmarias. Pero bienvenida, por supuesto, que Unión del Pueblo Navarro, partido foralista por excelencia, no es independentista. Claro que sí. Y estoy de acuerdo con José Luis. Pero son unos derechos forales que aparecen reconocidos en la Constitución y que nosotros hemos pedido, si te lo reconozco. Hemos pedido, pero para que esos votos no vayan en el independentismo. Para que esos votos no vayan en el independentismo. ¿Qué prefieres? ¿Que esos votos vayan en los independentistas y que Navarra termine también con toda esta problemática y con lazos amarillos? Defender una España de ciudadanos libres iguales como hasta hace 45 minutos hacia Ciudadanos, también en Navarra, creo que no es hacerle el juego al independentismo. Eso digo yo, simplemente. Pues si está suficientemente debatido el acuerdo entre Ciudadanos y UPN, del que habíamos hablado ya hace unos días, podemos seguir con el plan de hoy que era ver los fichajes de los diversos páginas. No parece, don Javier, que haya quedado suficientemente debatido. Pues si ustedes lo desean, podemos seguir debatiéndolo. Hay que pasar página. Pero estoy convencido que tendremos ocasión de voler sobre el terreno. Y hoy, como estamos con el tema de los fichajes de primavera en las líneas políticas, bueno, pues qué tal si nos asomamos a los fichajes que ha hecho Vox. Ayer ya teníamos ocasión de comentarlos. El último de ellos, ya lo saben, es la incorporación de Ignacio Gil Lázaro, que abandonó el PP hace cuatro años, después de haber sido un martillo implacable contra José Luis Rodríguez Zapatero, muy especialmente en el caso Faisán, el del chivatazo de ETA. Pero lo más llamativo en Vox, sin lugar a dudas, son los fichajes que ha hecho en el mundo del ejército. Tenemos al general del ejército del aire retirado, Manuel Mestre Barea, que será cabeza de lista al Congreso por Alicante. Tenemos al general de división del ejército de tierra, Alberto Asarta Cuevas, que será el número uno por Castellón, que ha servido en la brigada paracaidista en la Legión Española y en el Regimiento de Infantería Canarias 50. Tenemos al general de brigada de Infantería de Marina, Agustín Rosetti Fernández de Castro, que será el número uno por Cádiz y fue uno de los firmantes del manifiesto de exaltación de Franco y salió en defensa de su antiguo jefe, el general Juan Chicharro, cuando pronunció un discurso en el que justificaba la intervención del ejército de Cataluña. Y tenemos al teniente general, Fulgencio Coelbucher, que fue jefe del Estado Mayor del ejército durante el último gobierno de Zapatero. Ahora se incorpora a Vox como candidato a la Alcaldía de Palma de Mallorca. En fin, ¿qué os parece la incorporación de militares en el caso de Vox? A mí lo que me llama la atención, Javier, es que por parte de algunos sectores de la izquierda, especialmente del Partido Socialista, pero también de Podemos, Echenique y tal, ha saltado acusando a Vox de ser un partido franquista porque incorpora y de golpistas, porque incorpora militares. Pero si esto lo inauguró Podemos. Pero eso lo inauguró Podemos, que es lo que yo quería recordar con Julio Rodríguez, el antiguo Gemaz y tal. Nadie, bueno, podía haber llamado la atención, pero fueron ellos los que abrieron ese tipo de fichajes. Con el general Rojo. Y nadie dijo que eran unos golpistas, porque, bueno, luego sí se les ha llamado golpistas también, pero nadie dijo que fueran unos golpistas porque incorporaran un general tan importante como Gemaz. Sí, sí, que había sido Gemaz, nada más y nada menos. Había nada más y nada menos que Gemaz con Zapatero. Y también por parte de sectores del Partido Socialista, pues se ha acusado a Vox también de ser un partido de golpistas porque incorpora a estos generales, que han sido generales que han estado en el ejercicio en democracia. No es porque, yo no sé si han firmado o no han firmado un manifiesto más o menos, ahora mismo están en la reserva. Parece ser que hay alguno también en activo que va como apoderado y, bueno, hay ciertas impartías por ciertos sectores de las Fuerzas Armadas con Vox, pero también ha sabido con otros partidos, porque lo hemos visto que esto ha sido real. Habría que empezar a pensar si conviene o no conviene poner límites a la limitación que existe ya por ley, incluso por parte de militares en activo en los partidos políticos. No pueden participar en vida política. Los militares en la reserva tampoco, solamente pueden hacer los militares retirados. Retirados, efectivamente. Es decir, jubilados en su condición de militares. Que recuperan su libertad política y pueden ascribirse a... En este caso, cualquiera de ellos puede ejercer libremente sus derechos ciudadanos de presentarse a la vida política como cualquier otro, puesto que están retirados del ejército. No hay que escandalizarse por ello, ¿no? Yo creo que esto es un ciudadano más que hoy va a poder dar tal y, bueno, pues el hecho de que hayan formado parte de las Fuerzas Armadas en su momento como funcionarios del Estado no les quita ni los ponemos. Y acusaciones políticas, debo recordar que Fulgencio Coel fue jefe del Estado Mayor con Zapatero. Y además fue el que hizo la nueva división de la UME. Fue el que dotó a la UME y el que creó la UME a las órdenes de Rodríguez Zapatero. Yo creo que está bien que los militares se incorporen a la vida política porque se puede aprender de ellos bastantes cosas. Hay muchísimo desconocimiento en España y sobre todo entre determinados políticos de cómo funcionan los militares y de qué pasta están hechos. No son lo que ellos creen, no son lo que ellos piensan. Yo esta mañana he estado escuchando una entrevista al general Fulgencio Coel y la verdad que, bueno, lo conocía con anterioridad y muy sensato, ¿no? Porque le preguntaban a muy mala UBA, además, alguien de izquierda le decía bueno, es que usted defiende al general Franco y dijo, bueno, yo defiendo al general Franco como militar. Defiendo al general Franco como militar, dice, a mí llegaron, me presentaron el manifiesto y yo estaba en activo y como persona que está en activo no he de firmar ni de meterme o inmiscuirme en temas políticos. Con lo cual, yo incluso a algunos compañeros les dije, oye, no sería bien visto esto. Pero claro, es mucho más grave, antes lo habéis dicho, el primero fue Julio Rodríguez, el GEMAD, del que se incorporó a Podemos, pero yo creo que es mucho más grave lo que hizo el Partido Socialista Obrero Español y en particular Sánchez cuando formó su gobierno, es decir, traerse a jueces y fiscales. Entonces el problema de los jueces y fiscales debería estar regulado. Es decir, cuando un juez y un fiscal entra a... Vamos a ver, un juez, como fue el caso de Garzón, por ejemplo, abandonó la adjudicatura para pasar a la vida política y luego volver a la adjudicatura para poder vengarse de todos los fracasos que tienen la vida política. O Margarita Robles. Es una cosa muy seria. Es que son muy... En el caso de los militares, ya retirados, van a la vida política y luego se van a su casa. No van a volver a la milita. No vuelven a los cuarteles ni se vuelven a poner el mimeta encima. Que aún en el caso de que volvieran podría darse el caso, pero es que ni siquiera van a volver, pues que ya están retirados. No es el caso de la adjudicatura que puede ser de ida, pero no debería en ningún caso ser de la vida. Arlaska, por ejemplo. No, pero si es que otro caso fragante que tenemos fue el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que fue ministra con Zapatero, volvió a la adjudicatura y hizo dos o tres sentencias en contra del Partido Popular. Te quiero decir, vamos a reglamentar la entrada de los jueces y fiscales, porque claro, el Partido Socialista está parapetado. Es que lo que no puede venir es el señor Ábalos, que parece que siempre que habla viene de juerga, que tiene una voz así muy vasta y tal, a acusar de fascistas y de fascinerosos a los fichajes de los demás partidos políticos cuando ellos se han parapetado detrás, cuando tienen una fiscal, perdón, cuando tienen una ministra de Defensa que debería estar entre rejas y si no entre rejas sentada en los juzgados. El otro día, uno de los últimos fichajes de Ciudadanos, Edmundo, el que era jefe de lo penal de la abogadía del Estado, dijo que él se marchó porque la ministra le obligaba a cambiar los escritos de acusación contra los presos del proceso. Pero vamos a ver en qué país cabe si simplemente nada más oír esa declaración alguien tenía que haber obrado de oficio y haber llamado a esa señora Carreo. O sea, vienen a decirnos y a darnos lecciones, lecciones, cuando los que realmente tienen que ir al colegio es ellos porque no saben ni sumar uno más uno que son dos ni de la A a la Z. Vamos a ver de qué vienen. Yo estoy de acuerdo de las puertas giratorias de vuelta de la Judicatura, jueces y magistrados que se digan a la política y vuelven a su cargo de jueces y magistrados con ánimo vengativo para ir a sentencias. Y fíjate el caso de Garzón, cómo terminó en los juzgados. Eso es tremendamente problemático y efectivamente hay que regularlo respecto a los militares ya retirados que se incorporan a las listas electorales más allá de mi personal opinión sobre las opiniones de estos señores que lo mismo que ellos ejercen su libertad de expresión y a mí, desde luego no comparto, defiendo al general Franco con su posición de general, pues mire, yo no, pero bueno, ejerceremos nuestro... Bueno, como militar no leal precisamente a la Segunda República, un señor que participó en un golpe de Estado, pues particularmente yo no estoy en esa posición, pero bueno, ejercitaré también mi libertad de voto en consecuencia y no votaré a este señor. Pero ya está, pero respeto que obviamente mientras que no esté inhabilitado, hablábamos antes de inhabilitado judicialmente y no haya sentencia judicial que no le permita concurrir a las elecciones y le inhabilite su derecho de sufragio pasivo en este caso y activo, pues oye, está en su derecho. ¿Más fichajes? Tenemos fichajes también en Ciudadanos, se ha mencionado ya su nombre, el caso bastante llamativo ha sido el de la incorporación del exabogado del Estado, Edmund Obal francés, a estas listas para las elecciones generales del 28 de abril. Ocupará el cuarto puesto en la lista de Madrid. El Mundo Obal, abogado del Estado, fue apartado de la causa contra el intento de golpe de Estado en Cataluña porque perdió la confianza del gobierno. Obal era el encargado de defender los intereses del gobierno en la causa que está juzgando a los líderes del procés como responsable de la abogacía del Estado, un órgano que, como saben, depende directamente del Ministerio de Justicia, pero el Ejecutivo lo destituyó al no compartir su propuesta de acusar por rebelión a los máximos dirigentes que llevaron al golpe separatista. Él era partida de acusar por rebelión y, como saben, por indicaciones del gobierno, la abogacía del Estado les acusó solo de sedición. Bueno, otro fichaje de Ciudadanos ha sido el de Marcos de Quinto, ex vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola, que será el número dos de la lista de Ciudadanos por Madrid para las elecciones generales del 28 de abril. Y un nombre más que añadimos, el de Sara Jiménez, la abogada gitana que Ciudadanos presentó hace unos días, será la número tres. Albert Rivera dijo que quiere que sea la primera mujer gitana que forme parte del gobierno de España. A ver, doña Silvia, fichajes en Ciudadanos. Bueno, pues yo creo que son excelentes, todos tienen trayectorias más que reconocidas y de prestigio y lo que ha hecho Albert Rivera es formar un equipo para gobernar. Desde luego, Marcos de Quinto va a ser un excelente ministro. Necesitamos personas que, además de hacer política, sepan gestionar. Es muy importante gestionar bien un Estado y también incluso la forma de actuar de un Estado, no como está haciendo el señor Sánchez. Bueno, Edmundo Bal es una persona muy, muy valiente, abogada del Estado que fue cesado de un puesto de libre designación por defender lo que él creía que era correcto, que era mantener el calificativo, la calificación del delito de rebelión como correspondía, porque además, bueno, presuntamente, digo también, viene a establecer el código penal, el delito de rebelión es cuando se intenta separar una parte del territorio de otra, es que además encaja y viene totalmente a colación, con el elemento de violencia que parece o presuntamente ha salido de las sesiones del juicio, al menos según mi entender y mi criterio, pues vemos que están relatando cada uno de los testigos que comparecen. Entonces, me parece que es una actitud muy valiente, Edmundo Bal, porque en lugar de agarrarse el cargo que él estaba de libre designación tan tranquilo, pues cogió y puso las cosas sobre la mesa, dijo lo que había que decir, que es que no estaba dispuesto a pasar por esa rebaja de acusación sin sentido ni tampoco por negociaciones con los independentistas y puso su cargo a disposición y me parece que es una cosa que es una persona que hay que premiar y puede ser un excelente ministro de justicia o ministro de las administraciones públicas, una persona que tiene valores y convicciones aparte de una excelente preparación jurídica y en el caso también del número 3 de la lista pues es una abogada y bueno, con una reconocida trayectoria en materia en cuanto de lucha de derechos, una reconocida trayectoria en el ámbito europeo y bueno, son fichajes para gobernar y para hacer las cosas bien y yo personalmente pues pienso y estoy a favor de esos fichajes porque pienso que es fundamental que las personas que se pongan en las listas sean personas que sepan gestionar y que sepan y que conozcan una administración y que sepan cómo llevar a cabo la política de un país, de una comunidad, de un ayuntamiento, lo que sea. De un tiempo a esta parte parecía que en la política española los partidos en general era bastante difícil que afluyera a lo mejor de la sociedad, o sea, parece que al final eran personas serviles sumisas a las cúpulas de los partidos sobre todo en los ayuntamientos, ¿no? Veíamos como los concejales y los alcaldes eran sumisos y serviles a las estructuras de los partidos y es desde luego interesante y lo hable y desde luego deseable que lo mejor de la sociedad afluya a los partidos y formen parte, ¿no? Lo que pasa es que también se crean luego falsas expectativas, ¿no? Porque yo recuerdo cuando se formó el gobierno de Pedro Sánchez que incluso hablaba con gente del Partido Popular que decía qué gobierno más estupendo, qué fichajes han hecho el astronauta Pedro Duque, el juez Marlaska, una serie de personas allí que dices bueno, y todo esto ha quedado un poco en un bluff de gaseosa que al final al cabo de nueve meses ha sido como un parto dolorosísimo que no ha servido prácticamente para nada, ¿no? Porque dices bueno, ¿qué ha hecho Pedro Duque, ¿no? ¿Qué ha hecho el astronauta? ¿Qué ha hecho? Es que no ha podido hacer nada, realmente seguramente luego hay una incapacidad, ¿no? Y eso también generará una frustración en ellos, ¿no? Son fichajes que han estado ahí que creían que podían llegar a hacer algo, que podían resolver algunas cosas y al final se demuestra que no y seguramente pues a lo mejor es un poco una caducidad del sistema, ¿no? Tenemos un sistema político que seguramente lo que requiere también es una actualización en algunas cuestiones, por ejemplo, la rotación de cargos electos, o sea, ¿cuánto tiempo? Antes era de la idea contraria, siempre he pensado que una persona útil y valiosa no que ha hecho nada por el partido sino que lo ha hecho por la sociedad, que se ha entregado a su pueblo como alcalde o como concejal o como diputado como de distrito, ¿no? Como esos diputados que son electos por una población, ¿por qué se tiene que retirar si lo ha hecho bien y es una persona que debería ser más continuamente premiada, ¿no? Por el electorado. Pues eso al final vemos que al final ha sido pernicioso porque hay gente, claro, ¿cuántos concejales de obras y de urbanismo hay que se tiran 20 o 25 años en la democracia española? Hemos visto esto en Andalucía, en Cataluña y da igual el partido, da igual que fuera el partido andalucista que el PSOE, que Convergencia y Unión lo tenemos, que hay gente que se ha perpetuado en ese cargo, no el alcalde, pero resulta que el concejal de obras o el concejal de urbanismo se ha seguido siendo el mismo. Esto yo creo que hay que romper con ello y hay que intentar que lo mejor de la sociedad aflore y llegue a los partidos y da igual el partido que sea, ¿no? Da igual el partido que sea, pero yo creo que hay que intentar abrir también seguramente las listas abiertas. Yo he desconfiado mucho del tema de primarias, no veo que esto al final ha sido una... una... falsear de alguna forma. También los partidos son órganos de poder, son pirámides de poder que lo que tienen que intentar es consolidar su fuerza interna, ¿no? Y eso con las primarias pues ya se ha visto que al final se rompe esa fuerza. Cuando se han utilizado como ejercicio de marketing para que al final el resultado esté predeterminado y si no lo está pues se hagan incluso trampas, es decir, en qué se implementan o en qué se terminan concretando las primarias. Yo lo que decía antes respecto a los fichajes, me importa más el para qué, ¿no? Me importa más el proyecto subyacente, que haya algo, que no sea un mero gesto vacuo, vacío, de rellenar cuotas o decir, bueno, yo ahora he fichado a un señor que supuestamente ha tenido una importancia muy clave en una gran multinacional, una compañía, bueno, pero ¿para qué lo fichas este señor? ¿A qué se va a dedicar? ¿Cuál es el objetivo? Sí que me parece que entre los fichajes que han anunciado Ciudadanos y lo mismo que antes emitía una crítica, ahora hago un reconocimiento lo de Edmundo Bal, me parece una buena jugada de Rivera y me parece un fichaje muy oportuno porque eso no se queda en el ruido, no se queda en el anuncio, no se queda en el marketing, no, tiene un contenido, tiene un significado, tiene una sustancia y eso es lo que me interesa y obviamente no solo es una persona de una trayectoria profesional o de una preparación jurídica relevante, que de esas hay muchas, sino que es una persona que ha sido valiente, que ha sido valerosa, que ha seguido con su independencia de criterio jurídico y como bien has descrito, además muy razonable, porque hay unos indicios muy serios de que efectivamente lo que se haya cometido además de un golpe de Estado sea subsumible en la categoría del delito de rebelión y que además ha sido purgada por el gobierno en un episodio verdaderamente deplorable, con lo cual ese fichaje me parece interesante, los otros no tanto, los otros no tanto, porque no sé para qué son, ni sé con qué objetivo, ni si es simplemente para hacer ruido, para hacer marketing, pero lo del mundo val me parece una buena jugada y un acierto por parte de Ciudadanos. Bueno, yo coincido con lo que ha dicho la mesa, yo sí que coincido bastante con el tema del fichaje del mundo val lo que sí que no lo pondría es de ministro, eso también lo tengo claro, porque al final tú no puedes ser juez y parte, es decir, quedaría muy mal delante de aquellos que lo vayan a votar, yo y el tema de de Quinto sí que no lo veo, sí que no lo veo y no me cuadra, porque aparte no sé dónde va a ir, salvo que sea el sustituto de Garicano, pero tampoco tienen perfiles similares, yo no creo, yo lo que veo en los fichajes que estamos viendo es que no se puede reinventar lo que ya existe, es decir, no podemos reinventar la democracia, no podemos tener una efemocracia, es decir, no podemos tener unos representantes del pueblo que no tengan experiencia, que no tengan experiencia o que tengan escasa experiencia, porque al final, como decía antes, nos quedamos simplemente con la estética, pero si no tenemos el interior y no tenemos la formación o la preparación para que puedan llevar a cabo bien las actividades de gobierno o de Estado que le competan, ¿de qué nos sirve? Nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos hablando, hemos hablado de Vox, hemos hablado de Ciudadanos, hemos hablado del PSOE, bueno, en el PSOE, en Sevilla, en Andalucía, dicen que hay gente en las listas que no los conocen ni ellos mismos y si vemos el Partido Popular, el propio secretario de Organización de la Ciudad, efectivamente, la mano derecha de Susana Díaz, que han tenido que mirar muchos de los que aparecen no, no, que han tenido que investigar los que no sabían ni quiénes eran y si ya vamos al Partido Popular, ha hecho una purga a Pedro Sánchez en Andalucía, era de esperar, tomo nota, ¿no? dijo Ábalos, tomo nota, y si ya vamos al Partido Popular y que te ha presentado 52 caras de las que no conocemos al 60 o 70%, claro, si no sabemos quiénes son las personas que hay que votar en un partido o en otro partido o tal, nos encontramos con un déficit político tremendo, mucha renovación, pero renovación en qué y para qué, dónde está la experiencia, al final, necesitamos de la experiencia. Tanto que os quejabais de que los políticos profesionales siempre son los mismos si no incorporaban a la sociedad civil, ahora que la incorporan los quejáis, es que no hay cómo teneros contentos, ¿qué van a hacer los partidos para contentaros votantes? Somos insatiables, estamos aquí para criticar, para comentar y para tratar de buscar las mejores soluciones, estas 5 veces son la chispa de la vida. Hay que echarle un poquito. Pero yo sí que comparto esa derivación, nos hemos llenado muchas veces la boca de criticar la evolución de la democracia en partitocracia, pero yo tampoco soy muy partidario de orillar los partidos políticos, el funcionamiento de las estructuras internas de los partidos políticos con fichajes a veces que dices, oye, si van a aportar un valor añadido de la sociedad civil que se incorpora, me parece bien. Te voy a añadir una más. Es eso de la sociedad civil, un poquito muy difuso. Pero oye, los partidos políticos no son solamente o no deberían ser un grupo de corifeos que dicen sí al líder en todo caso y condición. Lo que ha pasado en Castilla y León con las primarias de Ciudadanos, oye, Francisco Higia que venía de UPyD es una persona seguramente con una muy buena preparación y tal y ese es un fichaje que no se entendía, el fichaje de la otra buena señora que llevaba toda la vida pues igual no representando las creenciales generacionistas más. Entonces, bueno, los fichajes como siempre, ¿para qué? Como el poder ¿para qué? Como los pactos ¿para qué? Bueno, nosotros queremos fichar a buenos perfiles de la sociedad civil, sí, pero que puede ser cualquiera, yo qué sé, pues de esta mesa, o sea, que imaginaos, o sea, lo digo, lo que queremos es premiar la valía. Que no hay como tenerles contentos. Mucha pasta. Lo que le quería decir que si alguien tiene un excelente proyecto y lo vende, pues está muy bien que coja un líder político y diga, oye, pues voy a coger a esta persona que me gusta mucho pues como transmite, que me gusta mucho el proyecto de innovación que ha presentado y creo que puede ser un excelente secretario de Estado. O sea, está bien coger a las personas que valen de la sociedad civil, del mundo de la administración y no solo a las personas que están simplemente aplaudiendo y diciendo que sí al líder, ¿no? Pero los experimentos con Gaseosa, porque aquí, vuelvo otra vez a lo que habéis hecho vosotros en Navarra, hay que hacer las cosas en condiciones porque en la situación en la que está España en estos momentos no podemos permitirnos que cuatro imberbes nos vayan a gobernar. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para contarles que Gabriel Rufián y Teresa Rodríguez, uno de Esquerra Republicana y la otra de Podemos, tendrán que acudir ante los tribunales por una carilla que les han presentado por vulnerar el derecho al honor de un ministro franquista. Pausa y les contamos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km hora, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. España necesita soluciones. Voy a decir los 10 puntos, el decálogo, que a mí me gustaría de cualquiera de los partidos que ganase las elecciones, divulgase, defendiese, representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad. Carlos Cuesta quiere escucharte. Es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no nos la puede quitar nadie. Nadie. Pues jamás mentira todo lo que dicen. Jamás nos prohibieron hablar en catalán. 22 de marzo, a las 22 horas. Primer punto, y ustedes mismos me lo dicen. Primer punto, imprescindible atajar el golpismo. ¿Esto qué significaría? Gran cena, soluciones para España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña llure y soberana. Estado consideré que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. El mandat del poble que Cataluña esdevingui un estat independent en forma de república. Podrás comentar todas tus propuestas al gran defensor de España. Quienes defendemos sin complejos, sin complejos, la unidad de España. Cena por España con Carlos Cuesta, 22 de marzo. Reserva ya en el teléfono 669-728-673. Ahora las 10. Hasta entonces, ya saben, a levantar España. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, hasta el comida más, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses es largo. Para ella es duro haber dejado a mis sobrinos. Yán tiene un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ahí, ¡ay! ¡Pero va a que grito yo! ¡Ay, mi príncipe! Mi cosita perició, ¡sale su mamá! Yo había días que no podía mandar niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mí sí. ¡Suscríbete al canal! Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre en nuestra historia. Se trata de una serie de fragmentos que nos narra cómo diversos personajes a lo largo de los tiempos han ido actuando de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solamente hemos permitido que se olviden nuestros héroes, en muchas ocasiones hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra y también hemos permitido que algunos personajes directamente que se han comportado de manera miserable sean tratados como paladines de la libertad y del honor. Este libro, por tanto, es fundamental porque sólo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Una lectura, por tanto, de lo más recomendable. Y les contamos Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, Teresa Rodríguez, que es la líder de Podemos en Andalucía y otro militante de Podemos en Castilla-La Mancha, Alfredo Díaz Cardiel, deberán comparecer el próximo 22 de abril ante el juez para responder por una demanda interpuesta contra ellos por los herederos del ministro franquista José Utrera Molina. Han sido demandados por vulnerar el derecho al honor de esta persona a la que acusaron en redes sociales de ser responsable de la condena a muerte del anarquista Salvador Puchantik, que fue el último ejecutado por el régimen de Franco. Esto es lo que publicó Gabriel Rufián el mismo día en el que fallecía José Utrera Molina el 22 de abril de 2017. Decía, a Puchantik le rompieron el cuello con un garrote vil y 23 años. Quien le condenó ha muerto hoy con 91 en su cama. Que no se olvide. Por su parte, Teresa Rodríguez publicó el 2 de marzo de 2018 este texto. Hoy hace 44 años de la ejecución a garrote vil de Salvador Puchantik. Dentro de los responsables de su asesinato Fraga fundó el PP y Utrera Molina fue enterrado el año pasado al son del cara al sol por miembros del mismo partido. Ellos siguen nosotros también. Salvador Puchantik el anarquista militante del MIL el movimiento ibérico de liberación fue el último ejecutado del franquismo por asesinato en la prisión modelo de Barcelona. Diez minutos antes había sido ajusticiado el penúltimo el alemán Georg Michael Belser alias Heinz Chess que fue juntado en Tarragona por el asesinato de un guardia civil. La izquierda ha querido convertir a Puchantik en un héroe y su figura ha sido glosada en esta película de Manuel Huerga de la que vemos algunas imágenes o también en una canción de Luis Jack pero quienes le hacen tantos homenajes nunca mencionan a Francisco Anguas Barragán un joven de 24 años subinspector de policía hijo y nieto de guardias civiles natural de Sevilla y destinado en Barcelona en la brigada antiatracos. Ahí está él fotografiado junto a su asesino en casa le llamaban Paquito le gustaba el cine la literatura y el deporte había estudiado derecho y quería hacer filosofía y letras pero en ese momento estaba esperando para acceder a inspector para ganar algo más de dinero al mes poderse pagar un piso y casarse con su novia pero una redada contra unos atracadores murió tiroteado. El asesino que le mató se llamaba Salvador Puchantik era un anarquista que atracaba bancos y mataba a quien se le pusiera por delante. Ada Colau le ha puesto su nombre a una plaza en el barrio de Roquetas en Barcelona y hasta le ha dedicado un monumento. No hemos encontrado ninguna calle ni ninguna plaza con el nombre de Francisco Anguas Barragán el policía al que Puchantik asesinó el 25 de septiembre de 1973. Tenía 24 años y una vida por delante murió en acto de servicio. La enterraron en su Sevilla natal dos días después de su asesinato en el cementerio de San Fernando en un entierro al que asistieron miles de personas después de un funeral en Barcelona al que asistieron más de 5.000 personas. Ya a título póstumo en octubre de 1973 se le concedió la medalla de oro al mérito policial y en marzo de 2005 se le ascendió a inspector jefe. Es a él a quien queremos recordar en un día como hoy. En fin, ¿qué os parece? Pues una tristeza tener que recordar estos acontecimientos y que se quiera encumbrar don Javier al asesino en héroe o sea subvertir los términos y a la víctima como si fuera el verdugo porque al fin y al cabo era un funcionario era un policía de la época que él tenía también sus obligaciones trabajar sacar adelante a su familia y estamos convirtiendo al delincuente ajusticiado en héroe al que se levanta monumentos y se le pone en calles y bueno pues se le vitorea por las redes sociales como vemos esto es un poco el esquema de la subversión ahora mismo de los valores a través de la política y de hacer también utilizarlo esto para la campaña electoral o saber cómo podemos revivir viejos fantasmas del pasado tanto de un lado como de otro para intentar que con esto caldear el ambiente y sacar algún rédito electoral yo no lo veo porque al final si fueran los familiares los que quieren restituir la memoria de algún ajusticiado pues tienen todo el legítimo derecho pero intentar hacer de esto una vía de debate político me parece completamente estéril y más de cosas que han pasado hace casi medio siglo bueno el franquismo es el eterno tema circular es el eterno tema al que siempre vuelven quienes seguramente no tienen otro programa político que hablar constantemente del franquismo y lo dice una persona que cree que el franquismo fue un régimen absolutamente deplorable y obsceno en muchos puntos que sus orígenes fue un régimen para totalitarios lo ha estudiado bien Juan Lins que evolucionó obviamente como no va a evolucionar un régimen en treinta y pico años pero supongo que no es usted defensor de Salvador Puchantik no, no soy defensor de Salvador Puchantik como tampoco soy defensor de ninguna idea difuminadora que pone en pie de igualdad quienes fueron los asesinados principalmente y los represaliados y los presos políticos durante el franquismo y al régimen ilegítimo que devino de un golpe de estado contra un régimen que por cierto era el liberal democrático y que tuvo muchísimos errores como la segunda pero que es un régimen ilegítimo ¿usted no le pondría una plaza y un monumento a Salvador Puchantik? no, no, para nada pero sí, pero sí que digo sí que digo que obviamente obviamente los represaliados los presos políticos los ajustizados por el franquismo no los puso precisamente no vinieron de la nada no están en un etero no aparecen por ósmosis no, no son personas de partidos políticos de partidos políticos prohibidos sí, pero el partido pero perdón usted la insistencia ¿qué tienen que ver los represaliados del franquismo con Salvador Puchantik? bueno, pues Salvador Puchantik fue obviamente un señor asesinado que había cometido delitos de sangre fue ejecutado ejecutado según la ley española del momento con la que usted puede estar de acuerdo no estamos de acuerdo con la pena de muerte pero este hombre no fue un héroe no fue un héroe antifranquista era un asesino que mató a un policía en Estados Unidos lo habían ajustado igual pero si estoy estoy sosteniendo mi posición es que como no lo dice usted como no lo verbaliza parece que tenga reparos en reconocerlo que era un asesino pero supongo que usted también reconocerá que el franquismo era un régimen completamente ilegítimo y que el derecho de aplicación el derecho penal del franquismo como dictadura no me parece asimilable al derecho penal de aplicación en un régimen de libertades porque el franquismo no era un régimen de libertades pero eso no convierte en héroe a un asesino de policía no, no pero por ejemplo sí que convierte en merecedor de recuerdo a Enrique Ruano persona asesinada hace escasos días 50 años asesinada por bueno por ese salvaje policía torturador de la brigada político social Vir el niño que dio palizas a distro y sin esto algunos periodistas por ejemplo de liberales conservadores actuales como Cristina Losada que lo puede contar y seguramente lo contará aproximadamente que era militante en aquel entonces de la ley comunista revolucionaria pero hoy estamos hablando de salvador de salvador puchantik que manía que manía de sacar a otros hablemos de salvador puchantik reconoce usted que era un asesino javier pero supongo que si me invita usted a este programa será en ejercicio de mi libertad diré y creo que descontextualizar salvador puchantik del régimen en el que fue este señor es decir que no fue un asesino creo que sí ahora ya puede conceptualizar todo lo que pero que oírle decir que salvador puchantik era un asesino es una cosa que me parecía necesario constatar un asesinato después de haber atracado un banco en una redada a tiros mató a policía creo que no me parece un tema menor contextualizar el régimen político en el que se ubicaron esos hechos uno puede ser de las maneras pero eso no es un atenuante para los asesinos no por terminar uno si si dejemos que contextualice si se va a sentir más cómodo así no no cómodo si digo hombre creo que supongo estaréis todos de acuerdo en eso porque parece que hay un intento simple de difuminar el franquismo fue lo que fue fue una dictadura que surgió de un golpe de estado el 18 de julio de 1936 y que tampoco hay que blanquear fue un levantamiento contra el propio golpe de estado que había dado el partido socialista yo sé lo que subyace detrás y si hablamos de eso podemos hablar de la sanjujada de agosto de 1937 pero de salud de Puchetik no hablamos por lo visto cuando me toque y de franquismo porque estos señores han recordado al franquismo porque no tienen otro tema que el franquismo obviamente y había que analizar de Esquerra Republicana por ejemplo el partido de este señor también lo que hizo durante la segunda república por cierto como bien ha dicho Fran dar un golpe de estado contra la misma podemos recordar a muchos pero bueno por contarlo todo o no ser anarquista bajo el régimen de Franco pero no ser un atracador y un asesino totalmente de acuerdo ser anarquista uno puede ser anarquista y estar en la clandestinidad pero ser asesino y ser atracador esto en Estados Unidos estos del mil eran anarquistas que consistían en ir a atracar bancos en derecho comparado porque podría ser también un falajista y ser atracador como también había falajistas y atracadores de bancos que también los ajusticiaban y también lo ajusticiaban y esto en derecho comparado Guillermo tú sabes mejor que yo porque yo soy periodista y tú eres abogado que esto en Estados Unidos le habría costado la vida igual le habrían llevado a la silla eléctrica o le habrían puesto la inyección de veneno hoy o sea no hace falta hoy porque en España no tenemos pena de muerte también constitucional es en T8 ya no porque obviamente la constitución deroga la pena de muerte excepto en casos de guerra y luego la ley orgánica se deroga también pero en Estados Unidos hoy le condenarían a muerte en algunos estados pero a ver si tiene razón además Javier en el tema del contexto del franquismo se puede hablar pero además este señor que era anarquista efectivamente y el anarquismo tampoco se puede ahora rogar que fue la fuerza motriz del antifranquismo porque no lo fue el anarquismo no fue nada respecto al antifranquismo aunque lo hubiera sido era un asesino pero la fuerza motriz del antifranquismo por decirlo todo fue el Partido Comunista pero es que no nos equivoquemos porque aquí estamos hablando estamos hablando y estamos dándole a entender a la audiencia de que lo mataron por anarquista de que lo ajusticiaron por anarquista para nada en absoluto pero es que había atracadores farajistas igual había también asesino lo ajusticiaron lo ajusticiaron precisamente porque había atracado un banco y mataba a un policía y porque había mal que nos gusten o no nos gusten había unas leyes en España que bueno pues tenían la pena de muerte contemplaba la pena de muerte con lo cual el que lo hacía la pagaba y lo sabía y lo sabía que te guste más que te guste menos pues ahí sí que no podemos ahí sí que no podemos llegar pero está claro que si era un asesino era un asesino era un asesino y era un criminal lo que le esperaba era eso y como no tenía atinuante alguno no podía tenerlos pues más claro y botella ahora que estos otros ajusticiados no robaron banco solo decía eso pero que estos señores que vienen aquí ahora a sacar el monotema porque es lo recurrente porque no tienen discurso porque no tienen información porque son unos analfabetos porque no leen y no han leído pues si estos señores a los dos días o tres cuando los familiares del ministro le dijeron bueno pues empezaron a mirar si los demandaban no los demandaban o tal le hubieran pedido excusa seguro que no estamos aquí en estos momentos porque claro ahora tenemos que tenemos que traer este caso y este momento a las fechas en las que nos encontramos al día 22 de abril que es la vista previa si no me equivoco eso es a seis días a seis días de las elecciones generales o sea que van a hacer un uso torticero van a hacer un uso torticero de este juicio tremendo esperemos no lo de lo peor esperemos no lo peor bueno yo personalmente creo que es que no les importa tampoco el señor salvador Puig Santic sino que lo utilizan por motivos políticos y esos tuit han sido vamos o sea por motivo político y por vender algo porque es que no tienen nada que vender lo único que tienen que hablar pues es de franco del anarquismo cogen a cualquier persona pero se quedan con lo malo con lo bueno de franco no se quedan pero que es que las pensiones no se quedan y el chinique por ejemplo cobra una no tienen otra cosa que hacer o sea les importa un bledo absolutamente el señor salvador Puig Santic que obviamente es un asesino con todas las letras es que Silvia nos jugamos lo que quieras a que no saben ni quién es yo comparto también que hay personas maravillosas que han sido anarquistas como por ejemplo el ángel rojo Melchor Rodríguez como también la embajada de Noruega ayudando hay personas hay falangistas también que han sido bellísimas o sea no todo depende de la naturaleza de las personas o sea de la persona en sí no ni siquiera de la ideología por delincuente no por anarquista porque tú puedes ser anarquista en tu casa y te quedas en tu casa pero claro si cometes atracos si eres como el lute y matas gente y tal pues lo más lógico es que te arriesgues a garrote vil en el estado de Franco y en el estado de Miami porque si te hubieran cogido en Florida haciendo eso también te ponen pero la silla de cerca sí además da mucha pena ver las fotos no es tan común en el derecho penal comparado actual el garrote vil ahora no ahora lo importante ahora lo importante ahora lo importante sería ser de ETA para matar y salir por la puerta los dos días la pena de muerte en Francia ha estado hasta hace poco sí que no que es verdad ha estado vigente no se ha aplicado pero en el código penal sí pero ya no usaban la guillotina hasta a finales hasta finales de los 90 Fran sí efectivamente pero también es verdad que en la pena de muerte te puedes confundir los resultados son irreversibles no es otro debate en la pena de muerte claro no estábamos debatiendo en la pena de muerte estábamos hablando de un asesino llamado Salvador Puchentic al que algunos ahora quieren convertir en un héroe y hasta le dedican canciones, películas, plazas y monumentos lo cual me parece absolutamente fuera de lugar ¿cómo se habrán enterado de que existe? por la canción o por la película seguro porque estos libros poquitos pero yendo al tema jurídico creo que ha sido una demanda una demanda en el orden jurisdiccional civil porque claro de estos tuits yo no veo concurrencia ni de injurias ni de calumnia ni se está imputando a sabiendo de un delito vulneración al derecho al honor es un procedimiento vulneración al derecho al honor que los herederos consideran que el hombre con 91 años muere en la cama y que hagan estos comentarios a mí por lo menos me parece de mal gusto sin lugar a dudas sería interesante ver en su momento la resolución porque yo tampoco lo veo no sé habría que leer la demanda y habría que ver si puede ser estimatoria esto pero bueno no sé hasta qué punto supongo que la sentencia será lo de menos ya sabéis que hay una profusa jurisprudencia constitucional que analiza cuando efectivamente porque muchas veces entran en colisión dos derechos fundamentales como son el derecho al honor el derecho a la intimidad y la libertad de expresión hay una jurisprudencia constitucional que aunque dice que está el caso concreto tiende a favorecer más la libertad de expresión y las potencialidades de la libertad de expresión aunque sea la libertad de expresión a veces en términos virulentos y en términos incluso agresivos lo hemos visto con las famosas demandas que ha habido entre Gallardón y Federico Jiménez los Santos tantas veces tanto se basaba sobre esto según el derecho al honor o sobre si efectivamente debe imperar la libertad de expresión habría que estar al caso concreto y ver lo que realmente ocurre bueno yo no creo que pero bueno entiendo que están también en su legítimo derecho en un estado de derecho de interponer una demanda judicial y los juzgados y tribunales decidirán y recurrirán yo me imagino que el hijo de Santiago Carrillo hubiera tenido el mismo derecho en caso de que alguien hubiera publicado un tuit en el motivo de la muerte de Santiago Carrillo que hubiera hecho algún comentario muere en la cama después de haber ordenado tantos asesinatos en Paracuellos por ejemplo a lo mejor don José Carrillo hubiera considerado que vulneraba el derecho al honor de su padre y hubiera también yo desde luego te puedo decir si fuera hijo de uno de ellos o de Carrillo en el caso que está comentando Javier o en el caso de Eutrera Molina hubiese hecho lo mismo nos hubiera demandado porque hombre ya está bien de que aquí la libertad de expresión y el derecho al honor solo sirva para la izquierda solo sirve para la izquierda probablemente incluso a lo mejor les hayan pedido o al menos su abogado debería haberse lo dicho que lo retiren y si no ya les demandan o sea generalmente se requiere oye sí claro y ellos no lo han retirado no lo han retirado ni nada sino que han o sea vamos eso es en teoría o sea el proceso no tengo ni idea y en la práctica y en la práctica intuimos que debe de ser así pero claro ellos han reincidido no me imagino a Rufián diciendo retiro claro por eso por eso mismo ellos han reincidido pero es saludable y es y marca la tendencia de lo que es un estado de derecho y de lo que es la normalidad democrática que herederos de un señor ya fallecido por más que fuera ministro de un régimen dictatorial pues puedan ejercitar sus derechos contra dos señores que son diputados igual a la inversa no se hubiera producido bueno no sé si herederos de un ministro de la segunda república hubieran podido ejercer sus derechos contra procuradores en cortes del franquismo habría que haberlo visto pero estamos en un estado de derecho pero no lo sé pero por qué no hombre no lo sé no habla de ningún caso en concreto no lo hablan de hecho sí pero digo que aquí sí poniéndonos en ciencia ficción retrospectiva ver si herederos de un ministro de la segunda república del gobierno del frente popular hubieran podido entiendo que desde el año 78 hasta estos momentos seguro que sí en el año 78 a estos momentos sí digo durante el franquismo siempre claro durante el franquismo tampoco hubiera visto esto el poder de las redes sociales es abismal si hubiera podido facilitar eso seguramente o sea antes no no tenía tanta relevancia los comentarios porque se ponía en un círculo no había redes sociales ahora los daños sí porque los daños morales obviamente redes sociales además estará en la demanda seguramente fundamentado jurídicamente es que poner el altavoz amplificador de las redes sociales me estás vulnerando del hecho honor porque se está enterando todo el mundo detrás de esto subyace Guillermo el hecho de que la jueza esta magistrada argentina como se llama Marina o María Salvini o Servini algo así estaba con esa reclamación José Utrella Morina era una de las personas y Martín Villa era otro aquello quedó en nada porque realmente es un asunto que no pero detrás de esto lo que subyace es la fijación de algunos señores como Teresa Rodríguez y Rufián en tener esa manía persecutoria a una serie de personas que quedaban vivas de la etapa de Franco y a las que se podía intentar perseguir José Utrella Molina Martín Villa hace poquito entonces el hecho de esta manía persecutoria de personas vivas a ver si se las podía de alguna forma encasillar en un procedimiento judicial reclamado además desde el exterior en este caso por algún tribunal argentino que ha quedado al final en nada pero era una persecución en la personificación de personajes vivos todavía como José Utrella Molina que Rufián se deja en el epítome del antifranquismo me parece una tomadura de pelo verdaderamente auscena cuando su partido dio un golpe de estado contra la segunda república cuando su partido tenía un grupo paramilitar como eran los escamots para fascista cuando su partido y el presidente de su partido eran unos pistoleros dieron un golpe de estado y salió por las alcantarillas de Barcelona a refugiarse en la Roma musoliniana cuando lo más para fascista que ha habido es guerra republicana de Cataluña en el fascismo puro donde se refugiaron esta idea que también esto lo ha construido el antifranquismo catalán que la guerra civil fue una suerte de pugna entre España y Cataluña que en Cataluña la represión franquista se expresó con especial virulencia pero como que se expresó con especial virulencia pero si en Cataluña querían a Franco más que en el resto de España si solamente hay que ver las imágenes un vídeo de YouTube como la misma oligarquía que se forró al calor del franquismo fue la que luego esto lo dijo Girauta bien mira otro segundo comentario a favor de Ciudadanos visto como estoy enmendando pues acaso es decir Girauta lo dijo es decir la mayor parte de alcaldes franquistas en Cataluña fueron a unirse a las huestes de alcaldes de la nueva convergencia con lo cual a mí esta idea del antifranquismo pues así queda este tema en fin desde nuestro programa un homenaje hoy a Francisco Anguas Barragán era policía en 1973 fue asesinado tenía solo 24 años truncaron su vida en casa le llamaban Paquito nadie la recuerda no tiene ninguna calle ninguna plaza ni ningún monumento a diferencia de su asesino Salvador Puchentic que si lo tiene pequeña pausa y volvemos queremos hablar desde Zapatero que se ha ido a Venezuela te han abandonado los bancos no consigues financiación en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa vaya y esta piedra ¿de dónde ha salido? bien por los precavidos pero ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? a 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte a 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% menos velocidad más vidas en la carretera mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España España necesita soluciones ¿qué voy a decir? los 10 puntos el decálogo que a mí me gustaría de cualquiera de los partidos que ganase las elecciones divulgase defendiese representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad Carlos Cuesta quiere escucharte es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no nos la puede quitar nadie nadie pues jamás mentira todo lo que dicen jamás nos prohibieron hablar en catalán 22 de marzo a las 22 horas primer punto y ustedes mismos me lo dicen primer punto imprescindible atajar el golpismo ¿esto qué significaría? gran cena soluciones para España si la España nación de naciones va a llegar visca Cataluña llure y soberana Estado consideré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses el mandat del poble que Cataluña esdevingui un estat independent en forma de república podrás comentar todas tus propuestas al gran defensor de España quienes defendemos sin complejos sin complejos la unidad de España cena por España con Carlos Cuesta 22 de marzo reserva ya en el teléfono 669 728 673 para las 10 hasta entonces ya saben a levantar España ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos hay que atravesar hay que atravesar el río tierra montaña hasta con mi mamá abrazarla y besarla entregarle niño después de 8 meses largo para ella es duro haber dejado a mi sobrino y han tenido 30 días 28 días caminando pidiendo cola pasando travesía el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca en la parte de la entrada de Pavor aquí estoy con la bendición de Dios y cuando de repente sale por ella ¡ay! ¡puedo aquí grito! ¡ay! ¡mi príncipe! ¡mi cosita preciosa! ¡é su mamá! yo había días que no podía mandar niño al colegio porque no tenía que darle desayuno o sea estoy con mi hijo pero pasando necesidades los dos y se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos te han abandonado los bancos no consigues financiación en ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días bueno según publica hoy OK Diario José Luis Rodríguez Zapatero ha viajado a Caracas en vuelo privado con apoyo logístico de Nicolás Maduro y sin avisar al Palacio de la Moncloa es la primera vez que el ex jefe del Ejecutivo Español viaja a Venezuela desde la toma de poder de Juan Guaidó Zapatero que en los últimos meses ha colaborado estrechamente con el dictador Nicolás Maduro llega al país justo en el momento en que este espera la dimisión de sus ministros fórmula desesperada con la que confía mantenerse en el poder bueno apenas tenemos dos minutos pero algún comentario merece esto ¿qué os parece? pues a mí lo que me llama la atención es que haya sido sin permiso de la Moncloa un mediador ya fracasado porque José Luis Rodríguez Zapatero es un mediador fracasado en Venezuela no ha conseguido lo que tal incluso tenemos a un presidente nuevo que es Guaidó reconocido por un amplio un amplio sector de la comunidad internacional y bueno pues esto está replanteando el asunto si es verdad que el tema de Venezuela está ahora mismo acercándose a una situación de enquistamiento que debe ser preocupante o sea debe ser preocupante porque no se ha resuelto es una situación de enquistamiento por ejemplo la producción de petróleo ahora mismo la OPEP ha hecho una evaluación de que está en un millón de barriles diarios que no es nada para Venezuela que es la primera reserva del mundo ahora mismo y hay que recordar que estuvo en tres millones y medio en los mejores momentos tres millones y medio de barriles diarios después del apagón además pues estamos viendo como Venezuela va adormeciéndose y va adormeciéndose también la cuestión política y social ahí se va perdiendo interés y se va relajando y yo creo que está entrando en una situación de enquistamiento muy preocupante Bueno José Rodríguez Zapatero es el ejemplo de lo problemático que es cuando no tienes después de la política a donde volver está como hoy investido de una serie de ínfulas de grandeza se cree un mediador de no se sabe bien que incide con el tema venezolano siempre desbarrando y confundiéndose y metiendo la pata y además como bien ha señalado Luis de espaldas a la Moncloa al propio gobierno de su partido cosa que me parece surrealista y además otra vez más para dar carta de naturaleza a la dictadura de Maduro para seguir legitimando es un señor que sus silencios igual nos harían bueno diluir el recuerdo bastante malo de su gobierno sobre todo en la cuestión territorial que de esos y en la económica también desde luego pero de esos polvos estos lodos y hoy estamos con la cuestión catalana que habéis dicho la cuestión española es decir el golpe de estado en ciernes que tiene mucho que ver con ese gobierno totalmente y con esas famosas declaraciones nos estábamos olvidando de eso por si estuviera callado pero como no lo está y como está permanentemente solicitando su cuota de protagonismo pero además para meter la pata y como digo para dar carta de naturaleza y un espaldarazo a una dictadura lo cual me parece lamentable sinceramente lamentable sinceramente creo que Moncloa está al tanto creo que Moncloa está al tanto y él lo ha comentado con ellos porque Moncloa lo primero que ha hecho cuando se ha filtrado la noticia es salir a desmentirlo y cuando tú quieres desmentir algo a tanta prisa seguro que el río agua lleva agua lleva y aparte es que además lo dice muy claro el otro día escuchaba en una entrevista al ministro de Exteriores hablando de Venezuela decía que bueno que claro que ellos simplemente habían reconocido a Guaidó como presidente para convocar elecciones con lo cual deben de estar intentando mediar y buscar una salida electoral eso es lo que yo entiendo bueno yo creo que Moncloa se desvincula ya totalmente y que se desvincula Moncloa ya es llamativo porque debe empezar este lo va a liar todavía más mira para otro lado a ver la que va a liar esta vez a ver que va a decir la última vez salió a gorrazos de allí si le echaron o sea que claro ya la imagen pues es lamentable y bueno y hasta que lo diga Pedro Sánchez ya llama la atención pues nada bueno va a hacer en Venezuela nada bueno porque está insistiendo en el diálogo con una persona que es un dictador y con todas las letras y que además ha practicado la dictadura y ha seguido pues la senda de su antecesor y que no no hay nada que hablar no hay nada que hablar ya se intentó no hay nada que hablar es que es una dictadura para ir a ver a Maduro justo en este momento en el que el mundo entero está observando a ver si Maduro se rinde se va hace algo que Guaidó tome el poder esta interlocución que él pretenderá decir claro justo se va a no fíjate que el nuevo embajador de otra idea que tenemos que tener en cuenta es que el nuevo embajador de Guaidó en Estados Unidos acaba de tomar posesión estos días con lo cual es muy posible que próximamente vayamos a ver algún tipo de movimiento bélico que esos son datos que no debemos no es descartable que no debemos de dejar pasar por encima tened en cuenta que bueno que con el cierre de las fronteras con Brasil y con Colombia y impedir la entrada de ayuda humanitaria se han producido ya tiroteos con muertos efectivamente de tribus indígenas de la zona de la frontera con Brasil en la zona de Brasil lo cual augura en fin un recalentamiento de la situación que no augura nada bueno y el apagón y el apagón bueno el tema el tema del apagón ya el tema del apagón fue que el fondo no tiene nombre pues actos violentos en el fondo era como coincidió con los mayores saqueos la verdad es que fue totalmente en la gravedad de la situación pero es que además no entiendo esas sínfulas de grandeza que aporta José Luis Rodríguez Zapatero a todo esto como mediador reconocido como es una persona con su indubitado prestigio internacional es que no lo veo es el monedero es el monedero el régimen bolivariano hay actividades muy interesantes pero una persona en una situación económica aseada y estable puede leer puede formarse puede contar nubes millones de cosas no necesitamos esa aportación sin par don Guillermo del Valle muchas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por la invitación hasta la próxima don José Barceló gracias también por haber estado con nosotros hasta la próxima Silvia Saavedra siempre un placer muchas gracias Fran Trejo muchísimas gracias gracias a vosotros como siempre gracias a todos ustedes por habernos acompañado nos vamos pero ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche Texasville se trata de un drama protagonizado por Jeff Bridges y Sybil Shefford que nos narra las peripecias de un pueblo de Texas donde todos los habitantes se están preparando ya para la celebración del centenario de la fundación de la población será el momento ideal para que nuestros protagonistas también recuerden el pasado que disfruten de la película nosotros les esperamos mañana un día más aquí en los Intocables que descansen De la una KC la KC de la KC de la KC Gracias.